... Vicente Peña, en una grabación actuada en su casa en compañía de sus familiares... ...nos ofrece estas bulerías propias de la zona utrera del Virgen. Que juega a mi ya, tengo yo que hacer contigo, para que sea su mano... ...cárgame Dios compañera, para que sea su mano... ...no le encuentro la alivio, mientras me ha viajado pasando... ...no le encuentro la alivio, tu más grande soy y más tío... ...verá que compañerita, tu más grande soy y más tío... ...tú me enseñaste a mí a sumar... ...a la estalla multiplicado... ...ya viví todo el impero, por eso te quiero, para mí... ...no le encuentro la aiko... ...da ...no le encuentro la a encontraba... como los moros entregaron la llave de ti como entregaron los moros la llave de ti la señala que eres tanto en la vida apreció que hubo cumpir que no hay tanto en la vida apreció que hubo cumpir que no hay son de la moralla que yo me asome a la moralla no quería divisarme por lo que de como los que de no quería divisarme por lo que de como los que de que no hay que quiero que no tenga que no tenga que no tenga que no tenga Gracias por ver el video.